Música Me gustan los problemas, no existe otra explicación Esta sí es una dulce condena Música Nunca sé cómo comportarme bajo la lluvia Porque cuando el sol ilumina Pierdo la cabeza y se me olvida Cómo es huir del clima Conoces lo mejor También lo peor, lo peor de mí Cuánto más hay que hacer Cuánto hay que gastar para evitar morir Música Nunca sé cómo comportarme bajo la lluvia Porque cuando el sol ilumina Pierdo la cabeza y se me olvida Cómo es huir del clima Necesito más tiempo que el resto Busco respuestas en todo lo que leo Me pedís que me ponga en órbita Y yo tratando de llegar En diagonal Conoces lo mejor También lo peor, lo peor de mí Cuánto más hay que hacer Cuánto hay que gastar Para evitar morir Música 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 la siguiente vez que estuvimos en una heladería probé, estaba rico mira esa heladería, uy, que me da la cara que pone papita como diciendo energúmenos mirá la polilla que hay está extasiada de los insectos, le chupan un huevo ahí está, ahí está vamos a ver, la fiera ¿puedo capturarla? bien, papita vamos, papuchuna ella tiene bien anotado cometerá traiga papita que va a volar esa que antes siempre tuvo gusto a nada apretando los dedos agarándome dándole mi vida es un juguete para ella ay, le picó, le picó la polilla le picó la polilla la puerta de la policía, no es un montador pero lo que sabemos ¿qué está haciendo? ¡Suscríbete al canal!